Estamos con Julián Moreno, presidente de APIME, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. ¿Cómo te va, Julián? Buenas noches. Buenas noches. Y nuestra portada que nos viene acompañando desde hace bastante tiempo ya, en este año 2024, que es Pymesidio. Vamos a preguntarle a Flor, nos vamos a meter con Julián Moreno, que nos cuente qué es lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas. Pero vamos a los datos, Flor. Estuviste recabando alguna información. ¿Con qué arrancamos? Sí, es un informe, son datos que recolectó el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y como se observa en la imagen, se destruyeron, hubo comercios, hubo empresas que bajaron las persianas entre noviembre y julio. Estamos hablando de 12.800 empresas menos o empleadores menos, depende de cómo lo quieran ver. Es una baja muy fuerte para tan poco tiempo, y sobre todo, y esto me parece que es el punto central para indagar y profundizar, la mayor destrucción de estas empresas o de estos empleadores se da en aquellos que tienen menos de 500 empleados. O sea, en lo que podemos considerar medianas o Pymes, siempre, medianas empresas o Pymes. Es ahí el sector que está, sobre todo, más afectado. Cuando indagas un poco más, encontrás el sector, sobre todo, del comercio mayorista y minorista. Y, por ejemplo, reparación de vehículos, un sector que también tuvo muchos cierres, vinculado, lógicamente, a que, bueno, hay menos movilidad de vehículos, etcétera. O uno sí tiene un problema con el auto, alguno tendrá que solucionar, otro esperará un poco más de tiempo. Pero, digamos, parece que representa un poco lo que está sucediendo en un sector que está trabajando de manera muy heterogénea. En un sector que está con leves recuperaciones y en otros sectores que directamente están muy derrumbados. Pero la curva de destrucción de empresas es inesperable. Julián, corroborás estos datos y en qué se traduce la historia de un pequeño y mediano empresario. Sí, esto más o menos coincide con el incremento. Es un 2%, que es un 2 y pico lo que creció también el desempleo. Esto recién empieza porque todavía las restricciones a la importación hacen que las industrias todavía mantengan algo de actividad. Pero estamos con la espada de amocles de que el gobierno... Hay sectores que están abriendo importaciones. Claro, con eso. Pero todavía, viste, las restricciones a la importación, vinculado a la forma de pago, van menguando, van reduciéndose las restricciones. Ahora el último cambio fue que se puede pagar los 30 días de nacionalizado. Antes, no sé si te acordás, pero antes era 30, 60, 90 y 120, después pasó a 30, 60, ahora solo 30. Si esto es una forma de ir acercándose a la quita del cepo, ¿no? Si realmente se logra ese hito de que se puedan pagar las importaciones, taca, taca, digamos, como te permite el comercio internacional normalmente, la industria argentina no queda nada. Porque tenés todo dolarizado en cuanto a la energía, que se multiplicó por 5, por 6. Los salarios que, aunque no hayan acompañado al ritmo de la inflación, se han encarecido mucho en dólares. O sea, competitivamente Argentina está lejísima. Los insumos difundidos, que siempre fue... ¿Qué es un insumo difundido? Los insumos difundidos son los insumos básicos que después se transforman para convertirse en un bien, ¿no? Y que, básicamente, como el acero, los polímeros, el aluminio, que está en manos de 5 familias, ¿no? Todos los proveedores de insumos... Los insumos difundidos de la industria están en 5 familias. Que esos actores son los que han restringido históricamente el desarrollo industrial de Argentina, porque ellos mismos te venden en el mercado interno más caro que lo que esas mismas empresas exportan. Están evidenciando una situación de abuso de posición dominante, pero al que nadie les puede... ¿Viste? El cascabel, nadie se lo pone a esos personajes. ¿A por qué decís la situación está empeorando? ¿Y qué es lo que le pasa a una familia? ¿A una familia que tiene una empresa de toda la vida o generaciones que han heredado de muchos años? ¿Hoy en qué situación están? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué decisiones tienen que tomar por delante? Hoy están decidiendo si siguen o no, básicamente, los industriales. Hay mucha amenaza de apertura de importaciones. No solo China, que es el gran cuco, porque es imbatible a nivel competitividad, sino Brasil mismo. Ya Brasil está años luz de la competitividad argentina. Y hay posibilidades de que si se abre plenamente, entren productos brasileros y realmente la industria local no tiene ninguna chance de competir. Entonces, los industriales argentinos hoy están viendo en qué se convierten o si entregan la cartera de clientes a una empresa brasilera, están en ese escenario. O sea, es bastante duro porque nadie piensa cuando arma una empresa en el cierre. Uno piensa en que la van a seguir sus hijos, sus nietos, qué sé yo. Uno tiene esa película. Hoy eso está truncado. ¿Flor? Sí, yo miraba recién un relevamiento que hizo la CAME, también de la Cámara Argentina, en la Medina Empresa, que marcó un 6,6% de baja de producción industrial. Y es una encuesta en donde le pregunta cómo creen que pueden ganar competitividad. Y el 60% respondió bajando impuestos. Y recién en el segundo problema que marcaban era la menor demanda del mercado interno, pero mucho más abajo que la reducción de impuestos. La pregunta es por qué todavía está esa lectura de que si el gobierno le baja los impuestos entonces van a ganar más competitividad y el sector le va a ir mejor. Son años y años de batalla cultural, digamos, que van, de alguna manera, inoculándose en el pensamiento de los empresarios argentinos. ¿Cuál sería la batalla cultural acá? No, esto, que creer que la culpa la tienen los impuestos, cuando los impuestos son parejos para todos, cuando en realidad el tipo que te vende el insumo básico o la energía, si querés, que es lo básico que vos tenés que tener como insumo para poder transformar, te lo multiplican por 6, te lo venden en el mercado interno más caro de lo que ellos mismos le exportan. Ese es realmente el problema por el cual la industria argentina es tan difícil y requiere sí o sí protección. Si vos tuvieras costos internacionales de energía, costos internacionales de insumos, vos podrías competir. Tenés capacidades, capacidad humana, si querés, y tecnología invertida en maquinarias dentro de cada industria como para competir internacionalmente. Pero si a vos te pasan, en la base, te la multiplican por 6, no hay forma de competir. El problema es que los industriales eso lo ven tan lejano, o sea, hay un solo proveedor de aluminio. No pensás en que es caro o barato, es el único que tenés. Hay un solo proveedor de energía eléctrica, es el único que tenés. Bueno, Julián, en la UIA no están solamente representados estos sectores más concentrados o los grandes, la crema del empresariado. También hay otros sectores, no sé si pymes, pero que están pensando en que necesitan un mercado interno para poder funcionar. ¿Por qué no se expresa más abiertamente como vos lo hacés? Alguien que tiene poder de interpelar al gobierno. La UIA en sí es una entidad que los que tienen el micrófono no son representativos de realmente su representado, ¿no? Desde el mismo Fuerza de Rioja, que no es ni industrial. Pero Carolina Castro hizo un planteo... Sí, es verdad. ...descriptivamente. También de la UIA. De una autopartista, es ella. Sí. Sí, de hecho, estuvo en idea, hizo un planteo disruptivo para lo que era el escenario ese, ¿no? Pero, obviamente, si vos te vas a la UIA de Morón, de Avellaneda, a la base, vas a encontrar el mismo discurso que te digo yo. El problema es que los que tienen el micrófono, los que se arrogan la representación real... Pero hay un momento en que los números... Son otros. ...los números hablan. Bueno, por ejemplo, a ver, lo hemos hecho acá, una tonelada de soja en pesos tenía el primero de enero un poder de compra que hoy, con el encarecimiento, con la inflación acumulada, tenés que vender dos toneladas de... Seguro. ...para hacer lo mismo, dos toneladas de soja. Los números no te dan porque ponele que bajaran las... No, bueno, qué bueno, mi ley bajó las retenciones. Si lo que subió tenés que gastar el doble y yo te bajo el 33%, los números no dan igual. No, por eso, y la sociedad rural no se está quejando. Bueno, abajo se están quejando porque... Abajo, pero la sociedad... Es lo mismo que con la UIA. Es lo mismo que con la UIA. O sea, el tema es que los grandes actores que tienen exposición y que de alguna manera dirigen a esas entidades, tienen su economía mucho más orientada al mundo financiero que a la actividad que dicen representar. Entonces, pueden esperar años, tienen espaldas que pueden... No importa, se le van cayendo los competidores posibles y van quedando cada vez más con un poder relativo más importante dentro de esas entidades. Lamentablemente funciona así y no están representando al sector que dicen representar. No, me quedo con esto que decía al principio. Posiblemente haya sectores que tengan a grandes rasgos, piensen que este era el modelo de país que querían y estén dispuestos a algunos rayones, como dijiste vos, la metáfora que usaste vos, para llegar, creo que si estabas a... Pará, ¿qué quiere decir eso? Que pueden no estar ganando plata, pero lo que consiguen, no sé, por ejemplo, flexibilidad laboral o distinto tipo de regulaciones en general, le conviene más. Incluso una identidad política, porque lo que ha ocurrido con el campo respecto al dólar atrasado, no ha habido quejas, más allá de que hay demanda de los productores. Ah, bueno, pero vos te acordás que no... De los productores, digo, ya uno de la... Pero se fundió un montón de gente. Pero estamos separando identidades, estamos separando entidades con sectores. Bueno, pero el campo tiene una federación agraria, tiene con Inagro, tiene otros grupos que a la larga van a tener... Digo, no, no sé... A la larga. Nadie se... A la larga no, digo. Pero nadie se quiere fundir, digo, porque vos, la plata... Estamos hablando, Fer, estamos hablando de lo que está pasando ahora, tratando de encontrar un argumento, una lectura, posiblemente roña, de por qué hay silencio en las entidades. Quizá porque a pesar de que el sector puede estar afectado, que en mi identidad política se siente más representado. El dueño de, justamente, una de las multinacionales, Alwar, que él mencionó, que es dueño de Fate también, está enloquecido con este modelo. Está enojado porque... Hay otras razones ahí que tienen que ver con el Riggi y que hay posibilidades de que los chinos hagan una planta equivalente a Alwar. Bueno. Pero tiene que ver con ese caso porque le puede aparecer un competidor, pero no es por defensa del sector industrial. No, pero es importante lo que dice. Puntualmente le mojan la oreja con un competidor. Claro. No porque esté pensando en el desarrollo de la industria nacional en la Argentina. Está bien, por lo que sea. Por lo que sea, pero por supuesto. Pero todos estos van a terminar en todo caso. Van a decir, bueno, vendí mi empresa, agarré la parte y me fui. Pero va a quedar todo como un lugar extractivista. El tema es que en ese camino van desplazando el poder, básicamente los trabajadores que cada vez tienen menores salarios, menos capacidad de reclamo, porque de hecho las entidades sindicales tampoco están actuando como uno esperaría que actúen. Hace que sea el borde de la fractura. Entonces, ese camino es el que ellos eligieron. O sea, quizás, como dice Macri, ¿viste? Tienen modales que no nos gustan, pero va en el sentido que sí queremos. Yo creo que es un negocio para muy pocos. En un momento le van a soltar la mano, pero ya dejó el tendal. Van a merecer el trabajo que quería que haga esto. Hoy le dijeron, ¿no viste la carta de la señora hoy? Cuando decís la señora a quién te referís. La señora que hoy habló, como diría el turco Asís, habló la señora la doctora. La doctora. La doctora. Hablás de Cristina Franckis. ¿No viste qué dijo? Usted lo van a usar como un adminículo, y cuando esté, que se usa una besora y se tira, lo van a usar como... Eso le dijo, y eso sí es una metáfora. Le dijo que lo van a usar para hacer esto, y que lo van a tirar rápido porque no va, porque ya no le da, si no te da solución a nadie... Bueno, pero esa es la cuenta que están haciendo entonces algunos, que aunque son industriales, están esperando un... Algún negocio. Un reacomodamiento de relaciones de fuerza, digamos. Exactamente, exactamente. Están haciendo ese trabajo sucio que no se anima a hacer nadie, porque hay que estar medio... Vayamos a lo concreto. Ya estamos cerrando la charla con Julia Moreno. Explicame lo que pasa en una familia dueña de una pequeña y mediana empresa. Si vos... ¿Puede una PyME cerrar un rato hasta que pase y después volver a abrir? No, no, por supuesto que no. Vos tenés, mil veces lo decimos, ¿no? La familia PyME, no solo tu pibe o tu hermano, tu... La familia PyME es el conjunto de los trabajadores que están con vos. Y la verdad que la amenaza que estamos teniendo de supervivencia, y me concentro en los industriales porque es lo más concreto que hay, digamos, como amenaza por delante, es a directamente dejar de vender, de producir. Hasta ahora se vienen bancando, a pesar de la caída del consumo y de la actividad. Bueno, tuvieron buenos años, hay espaldas, se pueden bancar unos meses laburando sin margen, sobreviviendo. Ahora, si viene un competidor y vende la mitad de tu precio, no tiene ninguna chance, tenés que cerrar. Entonces, hoy, el drama de los industriales pasa por ahí. Con cualquier industrial que hables, está realmente traumado por la situación. ¿Traumado? Sí, sí, porque no hay una solución a la vista. No tenés chance de competir. Si realmente este gobierno logra levantar el cepo, logra tener los dólares suficientes como para que las importaciones se concreten... No estaría pasando. No estaría pasando. No, pero lo que dices, si le sale bien la situación para vivir... Pero tiene que tener 20.000 millones de dólares, como dice Dal Poyetro. Más o menos porque ellos van regulando. Esto que está bajando, lo que dijimos al principio. Pasamos de 30, 60, 90, 120, 30, 60, 30. Van achicando, van jugando con ese margen. Del otro lado hay enfriamiento de la economía. Van achicando este y van enfriando la economía. Por eso el ajuste, mi ley dice, no se termina nunca. Bueno, van a seguir enfriando la economía hasta que puedan liberar el cepo. Y ese va a ser el fin de la industria nacional. Julián, mirá qué frase, por la que cierra la charla. Vamos a cerrar de arriba. Gracias por haber venido. Lo siento. Ibáñez, Cerolini, Gutiérrez... Te quedé con la pregunta de la AFIP. Te quedaste con la pregunta de la AFIP. Sí, porque dicen que se elimina la AFIP, pero solo le cambian el nombre por ahora. ¿Y sabés cuánto sale cambiar el nombre? ¿Cuánto? Ya hay un presupuesto para hacer todo el cambio de logos, ropa del personal, 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos para hacer la joda del cambio, pero la gente afuera. La gente afuera, se habrá que ver qué ocurre, pero además, por ahora no se conoce ningún cambio funcional. Bueno, en un ratito... Sí, pero ¿cómo hace para hacer el mismo laburo con 30% de gente menos?